Ahí tuve la dicha de conocer a mi prometida Daira, de la cual me enamoré ese día antes de mi abuelo. Pero ¿cómo hicieron ustedes? Porque a mí me... ...el retilado, ¿verdad? Este... ¿Qué es lo que vio usted a través de los medios sociales? ¿Se vio algún video de música? Ah, sí, sí, ¿cómo? Más específico. Ok. Sí, lo que pasa fue lo siguiente, que Daira y yo pertenecíamos a un grupo de Facebook cristiano. Y ahí ella me conocía por ser yo, compartir contenidos cristianos, culturales, para que los demás aprendan. Y ella por otro lado también compartía frases cristianas y compartía cosas. Y ahí donde después nos conocimos empezamos a hablar, a chatear. Y hasta el día, a tanto de hablar, de conocerlo, sentimos que en nuestra vida eran coinciden en muchas cosas. Con coinciden en varias cosas que hicimos. Puebla de Dios. Puebla de Dios. Así que, los hermanos, el cuerpo oficial no se va a ir. ¿Puebla de Hondure? No se van a abrirles. Ya se hizo, Hondure. No se van para que nos ayuden a ir a organizar el equipo de sonido. Puebla de Dios. Puebla de Dios. Puebla de Héctor, hermano, ahí pues hermano de Raimundo, los más jóvenes. Puebla de Dios. Puebla de Dios. Y también las sillas en cada lugar, pero ahorita disfrutemos ese alimento. No nos preocupemos. Puebla de Dios. Puebla de Dios. Maldita. Puebla de Dios. Puebla de Dios. Puebla de Dios. bien bonito cariño 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 cariño